Mi amigo, ¿sabes que te pareces como...? ¿Qué es eso de hermano, capullo? Sí. Red Eastwood. Ese soy yo. Estoy viajando con el doblador de las películas de Clint Eastwood. Calla, marica. Quizás es el auténtico. ¿Qué tramáis, morenos? Son las 5.45 de la mañana. Me voy dirección Monterrey. Si todo va bien, las próximas horas estaremos viajando a través de la carretera de la costa hasta antes de llegar a San Francisco. Voy a estar caminando ahora mismo por parte de la playa de Monrobey hasta llegar al siguiente pueblecito que en realidad creo que se llama Calipos. A ver si tenemos suerte, las cosas nos ven bien. Que amanece nublado, pero ahora se despeja. I just can't believe that it's over. We were chilling out on the sofa. Digging how the guitar goes. In a song that no one knows. Did you lick that line yourself? Fondering the voodoo magic hell. Does everyone have a different take? Do you seem real? But I seem fake. Does everyone get hypnotized by your fire? So long, Jimmy. So long, though you only stay the moment. We all know that you're the one singing. So long, Jimmy. So long, so you're back for me. I live in a place that is between Monrobey and Monterrey, where there is a huge colony of marine elephants. And here it is. And here it is. It's early, it's 11am. I have enough time to arrive. I'm in the north direction, all over the coast road, to a little village called Visur. Approximately, there will be about 15 kilometers to reach there. So, well, let's see if we have luck. We can take it this morning with a little bit. So long, Jimmy. So long, though you only stay at home. And we all know that you're the one singing. So long, Jimmy. So long, sure. We got for the experience. We miss you now you're gone. We're swimming in our soul. Because we all wishing on the song. The light goes on. I just stopped drinking a beer before I continue my trip to Merced. Well, well, after this beer that has been sent out of gin, I'm going to do auto-stop. I'm going to go to Los Banos. And from Los Banos, I'm going to Merced. Okay, in Los Banos, there's Santanella. Can I go with you? Yes. Great. Where do you come from? I'm Spanish. Spanish? And today I'm from New Rom above. Weyre Michoakang. He has recogido in his car. I've never had been here. He's the seat, but he's here. He's comfortable and here we see everything. What do you call it, where do you want to get? Josemite. Ah, Josemite. Exactly. And I will come tomorrow. Y si tengo suerte de llegar a Merced, es Merced, ¿no? Si tengo suerte de llegar, bien, y si no, pues habrá que buscar un sitio donde dejar la tinta de campaña, pasar la noche, descansar, y mañana ruta otra vez. Gracias y pues que tengas un feliz viaje. Gracias, tío. Chao. Bueno, pues esto que tengo a mis espaldas es la carretera 140, que es la que va a dar directamente hacia Yosemite. Aún deben de quedar como 100 kilómetros hasta el parque. Son las 7 y media de la tarde aproximadamente. Llevo como casi 10 horas de un lado para otro, haciendo autostop, subiendo de un automóvil, bajando a otro. Y bueno, debería estar más cansado de lo que estoy. Sí, pero me vendría bien descansar porque mañana puede ser un día largo. A ver si alguien me recoge por última vez. Y si no, pues... Acamparé donde crea que pueda. Y intentaré descansar. Además estoy contento porque aquí sopla el aire, pero es un aire caliente. Así que no pasaré durmiendo tanto frío como he pasado alguno de estos días atrás durmiendo en la costa. Nada. Vamos por la 140. A ver si... A ver si llegamos por fin. A ver si llegamos. Tengo muchas ganas de llegar a Yosemite. Gracias. Gracias por ver el video Bueno, como se hacía anteriormente estaba en un chaciente Y bueno, me he venido a esta casa y acabo de hablar con el dueño para preguntarle si podía poner mi tienda de campaña cerca de su casa Y bueno, estoy esperando a que salga, no sé qué decidirá, yo creo que sí Yo llegué a Monterrey porque quería tomar un bus para ir a Yosemite Estaba haciendo hitchhiking todo el tiempo y llegué aquí Pero ahora es muy tarde y pensé que lo mejor que puedo hacer es poner mi tienda de campaña y mañana me levantaré pronto Gracias por ver el video Muchas gracias No te preocupes, tengo mi tienda de campo ¿Cómo estás aquí? ¿Como tienes un baño aquí? No tienes un baño, pero no tienes un fango. ¿Quieres tomar un baño? ¿Un baño aquí? Gracias. ¿Estás agricultor? No, estoy retojado. Lo que me acaba de pasar es para contarlo. Me he quedado sin palabras. Joder, lo que me acaba de pasar es que le he preguntado a este hombre si puedo poner la tienda de campaña en algún lugar alrededor de su casa. Y lo que me ha hecho es decirme, no te preocupes, ven aquí. Y me ha traído la parte de atrás de su casa. No sé, en estos casos uno se siente de verdad muy extraño. Y muy, 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 muy afortunado. Estas son las verdaderas lecciones que te dan viajar de esta forma. a encontrarte gente de la que no conoces de nada y que desinteresadamente se presta ayudarte a ofrecerte un plato de comida, a ofrecerte un techo donde dormir. Y... Y... En esto consiste viajar, chicos. Joder, estoy viviendo y súper intensamente. Así que... Buah. Buah. No sé. Yo creo que todo esto se tiene que... Que poder compensar de alguna forma. Espero que de alguna forma todo esto que la gente me está ofreciendo y no sea capaz de darlo el día de mañana porque si no... De verdad que me iba a sentir un despaciado. Me voy a duchar, chicos. Voy a cambiarme la ropa. Voy a manejar un poco todo. Hoy tengo una cama. Hoy tengo una cama. Esto no lo grabo. Esto me lo guardo para mí. Hasta mañana. Buenos días. Acabo de levantarme hace como media hora. Y la verdad es que... He dormido como un campeón. De ese día ahí sacábamos unos buenos churretones. De ese día ahí sacábamos unos buenos churretones. ¿Cómo estáis? Aquí estoy sentado en el porch de la casa con Bárbara. Oh, no. No en cámara. No makeup, no hair. Oh, come on. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got ten Ford Piers and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed the Jimmy and White. I've been passing everything in sight. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight. I'm already in Mariposa. I'm going to try to know how to go to Yosemite in the bus. Yeah, the next one is 6.42. There will be another stop right here. There's another bus stop right here. There is a market right here. Thank you so much. Thank you. Gente amable allá por doquier. A ver que me pillo un coche aquí. A ese punto de llegar a Yosemite y no hago más que mirar a la cámara. Aprovecharé para ir al supermercado, comprar algunas cosas. Siempre que os vayáis de acampada o a un parque nacional, llevaros sólo lo necesario. Y en cuanto podamos, pues nos vamos para allá. Que tengo ganas de llegar. Debería de llegar hoy, antes de que anochezca. Hay días como hoy, que yo no sé por qué razón, la mochila no me pesa nada. Debe de ser que voy chuta o... no lo sé. Pero otros días... pesa de... Al carro. Yo creo que durante este mes de viaje, habré perdido como unos 3 kilos. Voy a recomendar el plato estrella. Sí, yo creo que como 2 kilos y medio, 3 kilos sí que habré perdido. Que es el ramen chino. Pero en realidad saben todos a lo mismo. Escucha, escucha. Me parece que está empezando a tronar un poco. Usamos este vídeo desde la tienda de campaña ya en Yosemite. Hoy he llegado casi cuando anochecía. He estado montando la tienda de campaña cuando... Cuando ya era de noche. Ha sido impresionante. Cuando he entrado en el parque... Las vistas eran increíbles. Me quedaré un rato aquí. No sé si leyendo o quizás editando alguna cosa. Comeré algo. Y... Y... Y meteré las cosas dentro de unos cajones que hay especiales. Que... Que son estancos. Para que... Bueno... Pues para que los osos no lo puedan... No lo puedan comer. Ha sido un buen día. Y bueno... Pues contento, ¿no? De haber llegado a Yosemite por fin. Espero que os esté gustando esta... Esta aventura. Este viaje. Esta historia. Y que... Y que bueno... Y que estéis pendientes de... De... De mis próximos vídeos. Y de todo lo que os vaya contando a medida que voy viajando. Os mando un saludo. Muchísimas gracias. Y nada... A mí ahora ya me toca dormir y descansar. Que creo que después del día que he tenido... Me lo he ganado. Hasta luego, chicos. Chao. Chao.